En realidad, dos parches. Le regalaste uno a Omar Pinchay y otro a mí. ¿Lo usaste? Miren, me dice que es excelente. Yo les quiero comentar que este parche se lo regalé a una amiga que la operaron de la cadera derecha, que estaba, bueno, ya lleva como tres meses en el proceso de recuperación, con mucho dolor. Ella siempre me dice, ahora ya sé cuándo va a cambiar, cuándo va a llover y que se va a ver un cambio climático por la cadera. ¿Le pasa o no? De repente, los huesitos nos avisan. ¿Y sabías tú qué? Yo le dije, mira, usa esto, que es una maravilla de la naturaleza y la otra mitad me la llevo yo. ¿Y sabes qué? Me llamó y me dice, increíble Isabel, es buenísimo. No tienes que contar dónde conseguirlo, yo creo que ya estamos todos anotados. Nos vamos a un tema musical, ¿te parece, Alan? Volvemos enseguida a hablar del factor de transferencia. Si traje otra novedad con fitoplancton marino, vas a ver. Ah, ya vamos a hablar enseguida acá, venía con fitoplancton. ¡Venga! Gracias por ver el video.